hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno porque como sabemos estos dos verdaderos modelos icónicos de ford regresan pero por un tiempo limitado y bueno boreham motor works recupera el legendario rc200 del grupo b y al no menos brutal ascor mk1 del british touring car championship de los 1960 con sendas reinterpretaciones que prometen ser tan estimulantes así como también exclusivas y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno como sabemos el universo de los restomod y las continuaciones parece una caja que nunca nunca termina de estar vacía con sorpresas y bueno la última como es de costumbre llega desde reino unido y promete transformarse en el sueño imposible de todos los fanáticos de los llamados fat fords los coches más rápidos y deportivos de la firma automotriz del óvalo azul y bueno una sorpresa que viene por partida doble porque con la autorización y el apoyo de la mismísima firma automotriz multinacional estadounidense boreham motor works anunció la creación de una remasterización así lo fin en ello de los modelos rc20 del grupo b acompañada por una continuación del modelo ascor mk1 del grupo 5 fisa y bueno ambos ambos coches estarán homologados para la ciudad y se van a construir en tiradas bastante limitadas cuya cantidad exacta no fue trascendida y bueno eso sí cada uno de ellos posee una filosofía bastante diferenciada y bueno en el caso del modelo rc200 de boreham quiso aprovechar el aniversario número 40 de este icono de lo de este icónico modelo de rally para crear desde ser un resto mod que incorpora varios detalles modernos como por ejemplo los cuatro faroles faroles redondos en la parte frontal que pueden intrus 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 intrusse las imágenes bajo la manta que oculta este automóvil este coche y bueno todavía no no se conocen sus datos técnicos pero es de esperar que a la guisa de otros similares homenajes respete la disposición mecánica del modelo original añadiendo más potencia y bueno por su lado el modelo ascor mk1 se basa en el modelo m ascor mk1 del antiguo grupo sincofisa para crear una continuación completamente fiel a a uno de los coches de competición más prolíficos de la década de los 1960 1970 presente tanto en los rally como en las pistas y bueno respetando respetando escrupulosamente los planos y la ficha técnica del modelo original y luciendo número 7 serie en el mismo formato estos ascor van a ser capaces de proporcionar según asegura el mismísimo preparador británico una experiencia de conducción completamente analógica a la antigua usanza y bueno estos modelos estos modelos fue reeditados para permanecen escondidos a la espera de un lanzamiento oficial cuya fecha todavía desconocida y bueno quizás sea más sea tarde para registrar el interés por ello en la página web de borenham motor motor cuyo enlace se encuentra aquí pero en el peor de los casos hay que estar tranquilos solamente son todos los dos primeros ejemplares de una de una larga serie de iconos revivido con el respaldo con el respaldo de la firma automotriz multinacional estadounidense y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao por supuesto y y